Música Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias por asistir a la rueda de prensa de presentación del Espacio Cero, el primer nuevo servicio de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C que, de la mano de la Asociación LGTBI Diversas, vamos a poner en marcha aquí, en el municipio del norte de la isla, en el puerto de la Cruz. Antes que nada, voy a presentarles a las personas que me acompañan en la mesa en esta rueda de prensa. Por un lado, doña Susana Cantero, directora del área de salud de Tenerife del Servicio Canario de Salud, don Marcos González, alcalde del municipio de Puerto de la Cruz. También nos acompañan en el día de hoy, la representante del excelentísimo ayuntamiento de la Orotava, doña Belén González, así como la concejala de juventud del excelentísimo ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Noemí Fernández, y el concejal de políticas LGTBI del excelentísimo ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don Roberto Medina. Y finalmente, yo, el coordinador del servicio del Espacio Cero, Anthony Carballo Díaz. Pues bien, coincidiendo con el día de hoy, 4 de septiembre de 2019, Día Mundial de la Salud Sexual, presentamos en sociedad el Espacio Cero. Como les comentaba, el primer punto de detección rápida de VIH, sífilis y hepatitis C del norte de Tenerife, que pretende continuar con la acción que ya se está llevando desde el gobierno de Canarias en la lucha por alcanzar la tasa cero de VIH, sífilis y hepatitis C. La organización del servicio correrá cargo de la Asociación LGTBI Diversa, una entidad del norte de Tenerife que lucha por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Desde el Espacio Cero, no solo trabajaremos en la prevención de la salud sexual de las personas del norte de Tenerife, sino que llevaremos acciones concretas a lo largo de todo el año, con el que pretendemos informar, asesorar y cuidar a la ciudadanía del norte de la isla. En cuanto a las pruebas, serán realizadas en nuestra sede, aquí al lado, en la calle de la Verdad, en horario de los martes y jueves de 4 y media a 7 y media. Este servicio que presentamos en el Espacio Cero consta de tres características que para nosotras es fundamental. En primer lugar, es totalmente anónimo, confidencial y gratuito. En segundo lugar, serán realizadas por personal con formación sanitaria específica en esta materia de infecciones de transmisión sexual. Y ante resultados positivos de estas ITS, tenemos comunicación plena y directa con el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con el Hospital Universitario del Gobierno de Canarias, así como los centros de salud del norte de la isla, para cualquier derivación y acompañamiento. De forma simultánea, como pueden comprobar, presentamos una campaña de difusión bajo el lema Por Cinco Razones, diseñada por el diseñador gráfico realejero Adjomar González, con el que queremos acercar a la ciudadanía del norte de la isla los cinco motivos por los que, desde el Espacio Cero, consideramos recomendable realizar las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C como método de prevención y cuidado de nuestra salud sexual. Por último, este servicio no sería posible sin la financiación de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la colaboración del Ayuntamiento de los Realejos y de la Orotava. A nosotros nos parece una fantástica iniciativa que facilita el acceso a la población del norte de la isla a este servicio, que ya se viene prestando en el sur y área metropolitana. Con su puesta en marcha se aportará mayor comodidad para los usuarios del norte, que ya no tendrán que desplazarse a otros puntos para hacerse la prueba, como ha ocurrido hasta ahora. Se trata de puntos de acceso rápidos, más cercanos a la población, que dan respuesta inmediata a través de pruebas gratuitas, totalmente confidenciales, anónimas y, en su mayor parte, a traumáticas para VIH, sífilis y hepatitis C. Este tipo de servicios y estrategias de respuesta conjunta entre la Dirección General de Salud Pública, ayuntamientos, y que será puesta en marcha por nuestra asociación, son un instrumento fundamental en prevención, que es la mejor herramienta para afrontar este repunte que tenemos en los últimos años. Nuestra comunidad es la tercera que registra la mayor tasa de sífilis en España y hemos duplicado la media nacional de VIH. Estos hechos hacen reflexionar acerca de si el flujo de información del profesional al usuario es el adecuado y, por eso, este servicio, como el que hoy presentamos, son claves para atender a la población diana con el objetivo de transmitir la mayor cantidad de información a la ciudadanía sobre el cuidado de su salud sexual. El conocimiento por parte del usuario de su estado serológico nos beneficia a todos, primero a él mismo y, después, al entorno familiar y laboral del usuario. Y, por otra parte, cuanto más precoz es el diagnóstico, mejor pronóstico tiene. Por eso estamos hoy de una gran enhorabuena por la puesta en marcha de esta unidad de Espacio Cero en el norte de la isla y os felicitamos. Quiero dar las gracias en nombre del Ayuntamiento a diversas. Los que fuimos testigos del nacimiento de una asociación en pro de las políticas LGTBI que defendían los derechos, que buscaba visibilidad con un claro objetivo. Y hoy me complace ver la capacidad, la capacidad del trabajo en tan poco tiempo de cubrir aquellas deficiencias que en el ámbito incluso institucional, aquellos que ahora tenemos responsabilidades o hayan podido tener, se nos han escapado. Se nos ha escapado que servicios de características iguales estén ya en marcha en la zona metropolitana, en el sur y que no estuvieran en el norte de Tenerife. Y eso también nos tiene que hacer reflexionar, pero permítanme que, más allá de la reflexión, me enorgullezca y me sienta, la ciudad de Puerto de la Cruz se sienta muy orgullosa de este colectivo. La posibilidad que ofrece también este patrocino no solamente del servicio, sino de las campañas de concienciación, de las campañas de sensibilización, de esos posibles talleres y charlas que unido a este servicio, tiene también que hacer velar por la tradición. Puedes pasar, aquí nos acompaña también y se suma, que estaba en otra rueda de prensa, el concejal también del área de salud en el ayuntamiento, por lo que explicaba precisamente ahora, por ser un elemento transversal de trabajo colaborativo entre todas las áreas de un ayuntamiento. A mí solo me quedan palabras de agradecimiento, de, como dice el refrán y nunca mejor dicho, prevenir es curar. Y en esos momentos, esta campaña de Dina, un poco de concienciación sobre la enfermedad, a mí me gustaría que a partir de hoy esta rueda de prensa no solamente sirviera para anunciar el servicio, que es lo que nos ha podido unir, lo que vamos a poner en marcha, sino realmente también sirva ese propio servicio con el paso del tiempo para ir rompiendo, como decía, esos mitos sobre las enfermedades y la vinculación a las personas LGTBI. Pero en este caso sí es verdad que es una propia asociación LGTBI la que pone el servicio en marcha. Así que, gracias enormemente.